Vamos a continuar con el programa porque tenemos un invitado muy especial donde tú en estos momentos nos lo vas a presentar y vas a hablar un poquito acerca de lo que ha sido la carrera de nuestro invitado. Se dice fácil más de 30 años, ¿verdad? Pero se requiere de un esfuerzo grande. Así es, entonces tú nos vas a dar un poquito más de información mientras vemos este video de nuestro invitado. Claro que sí, pues mira, nuestro siguiente invitado es un artista de lujo, tiene 32 años de trayectoria, carrera artística donde ha hecho diversas giras por la República Mexicana, Centro y Sudamérica, así como haber formado parte de proyectos importantes como el Grupo Noventero de los Top Three en México y en Latinoamérica, famosos y fabulosos como fue Tierra Cero. Además también tuvo la oportunidad de darse a conocer en los fabulosos noventas, pioneros del movimiento noventero en años anteriores, haciendo allí colaboraciones con nada más y nada menos que John Secada. Pero ahora mi querido Luigi Balestra, mejor conocido como El Mijo, incursiona a esto que es el regional mexicano, dándole un estilo único y pues súper orgulloso de conocerlo personalmente porque yo tengo tiempo de conocerlo, de coincidir con él y bien, bien, bien contenta de que nos pueda pues acompañar el día de hoy aquí en el programa de Easy TV. ¡Bravo! ¡Así es! ¡Bienvenido mi querido Luigi Balestra, El Mijo! Al contrario, gracias a usted, qué bonita, qué bonito. ¡Te quiero, te quiero! ¡Créetela, créetela! ¡Ya lo eres, eres grande! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡La verdad es que feliz de la vida estar por acá! Bien, contentos de tenerte, gracias, gracias por venir aquí al estudio con este clima que oye, qué bárbaro, nos llueve, los truenas, se va la lluvia, se no va la luz, pero gracias a Dios ya estás aquí, contentos de tenerte aquí en el estudio porque tienes una carrera impresionante, se nota que disfrutas mucho lo que haces, igual que nosotros que no podemos dejar de hacer lo que hacemos, ¿verdad mi querida Ronquita? Tenemos altas y bajas, pero esto no lo vamos a dejar hasta que nuestro padre Dios... Y sabes que por eso admiro bastante al mijo Luigi Balestra, yo lo recordaba poco de Tierra Cero, pero fue un grupo súper famoso, pero no era como que yo escuchaba esa música porque estaba más chiquilla, ¿verdad? Entonces, cuando lo conozco y empiezo a compartir un poquito con lo que ha hecho y veo la determinación y el coraje, porque para él cambiar de género es algo difícil y no porque no pueda o porque no sea un artista, sino porque estaba tan encasillado en ese género, la gente, las mujeres, oye, vueltas locas, he visto videos cuando compartes, ¿no? Y venir al regional creo que ha sido un reto, pero tu resiliencia, tu determinación, y mira, entonces me puso chistar piel, este canijo, ¿van a conocerlo un poco más a fondo? Pero es otro rollo. Y sabes que, a ver, yo llego al Valle de Texas y antes lo que platicabas un poquito de Tierra Cero y Fabulosos 90 y todo ese rollo, yo en Fabulosos 90 teníamos una sección que era grupera, y ahí me ponía yo el sombrero y botas y salía yo en esa sección y dije, guau, es que yo, esto es lo mío, déjame les platico. La primera canción que me aprendí en mi vida fue Caballo Prieto a Sabache de Don Antonio Aguilar. Oh, cómo no. Y la tocaba con la guitarra de mi abuela, que es la que traigo aquí. Oh, wow. Está muy bien conservada, ¿eh? Sí, sí. La mandé, la mandé restaurar durísimo, obviamente. Está bueno. Y esa fue la primera canción que me hizo darme cuenta que yo quería ser artista. La vida me llevó al pop, ¿no? Y fue padrísimo y fue una etapa increíble en mi vida. Y como bien lo dices, gracias a Tierra Cero, yo literal, pues conocí el mundo entero, ¿sabes? Y conocí muchas cosas, conocí la fama, conocí mucho, mucho, mucho del medio artístico. Pero lo mío estaba ahí guardado y era la música mexicana. Entonces, cuando tomo la decisión, cuando llego acá a Estados Unidos y tomo la decisión de hacer este switch y este cambio ahora a la música mexicana, haciendo un tributo a grandes exponentes de la música mexicana, ¿no? Así empecé hace tres años, haciendo un tributo a grandes exponentes de la música mexicana como Marco Antonio Solis, Juan Gabriel, Pepe Aguilar, Juan Gabriel, los Jonics, ¿no? Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada tu riqueza comparada con lo que a ti te di. ¡Echo! Entonces, y la verdad es que hice eso, hice, o sea, yo no vengo a que me juzguen porque no tengo esa vida en la música mexicana, pero yo hice, o sea, la música mexicana en mí. No, pero además la hice a mi modo, ¿sabes? Sí. Creo que el sonido que logramos con mis productores Irving Bauretti y César Sayas, que fue un sonido muy auténtico, un sonido que no existe en la música mexicana. O no existía, más bien. Sí, más bien, porque ya existe ahora. Y bueno. ¿Cómo decides venirte a Estados Unidos? Porque tú eres, este, nacido en la Ciudad de México. De repente tengo ahí, este, historias donde veo tus videítos de cuando estabas chiquito en, en, en... Sí, ¿no? Y Talena Fernández, creo que... ¿Qué edad tenías cuando esa entrevista que comenta de Talena Fernández? 10, 11 años. ¡Wow! 11 años. 11 años. O sea, yo le dije a mis padres a los 11 años, quiero ser artista, y de ahí empezó todo un, todo un emprender. Y una, una de las primeras cosas que hice fue el Festival Infantil en Televisa. Sí. Era un festival que producía Raúl Velasco, ¿no? Y, y de ahí, y de ahí, pues, ya surgieron muchas cosas. Estudié actuación en el CEA y, bueno, muchas, muchas cosas más. Oye, ¿cómo le hacías cuando, bueno, dentro de tu infancia que iniciaste en esto, te cuidaba tu mamá y era la que te llevaba y todo? ¡Wow! Sí, mis papás siempre estuvieron atrás de mí y mi hermano fue mi...